La oportunidad de estudiar sin tener que incurrir en gastos de transporte y la compra de material educativo fue brindada por nuestro gobierno a través de la entrega de becas ALBA a 85 estudiantes del Centro Tecnológico INTAE Matagalpa. En el marco del octubre victorioso y celebrando la juventud en trabajo y paz, se están entregando estas becas y son muy importantes porque los jóvenes se sienten respaldados, ya que además de no pagar una mensualidad en el tecnológico, reciben una ayuda económica. Y bueno, esta ayuda económica viene a favorecer a su familia, ya que ellos no tendrán que hacer gastos de sus padres, sino que ya aportan en la economía familiar. Los jóvenes originarios de la zona rural y urbana de diferentes municipios de este departamento reconocen el apoyo brindado por nuestro gobierno. Esta restitución de derechos que se está haciendo con todos los nicaragüenses, en tiempos anteriores no se hacía. Entonces le damos gracias primeramente a Dios, al comandante, porque es algo que nos apoya, ya tenemos para comprar lo que necesitamos. Como nosotros estamos estudiando contabilidad, una calculadora o algo que necesitamos para implementar nuestra educación. Y pues gracias a nuestro gobierno que solo él sigue cumpliendo. Porque el comandante no diferencia ni raza, ni religión, no diferencia nada. Todo es que nos apoya nosotros como jóvenes, también hay adultos que estudian, pues no solamente jóvenes, hay que recalcar eso. Nosotros tenemos la oportunidad como ciudadanos nicaragüenses, el estudio gratuito y el apoyo siempre constante de nuestro gobierno. A nivel departamental, 250 estudiantes de los centros tecnológicos de San Isidro, Muymuy y Matagalpa reciben estas becas. Esta oportunidad que se nos está dando, que el gobierno nos está brindando para que sigamos adelante, para que estudiemos. A todos esos jóvenes que no tenemos la capacidad de pagar una universidad, pues el gobierno nos da la oportunidad de estudiar una carrera técnica. Y pues aprovechando esa oportunidad que nos está dando el comandante Daniel. Es una motivación porque es una carrera a corto plazo, pero que nos va a ayudar a nuestra formación como jóvenes, como profesionales. Con imágenes de Eric Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.